Caponata con cacao, vegetariano, libre de gluten, libre de lácteos. Este es un platillo clásico de Sicilia, pero con un giro de chocolate antioxidante. Haga una tanda grande de esta receta para acompañar sus comidas de la semana. En mi casa, la manera favorita de acompañarlo es sobre huevos revueltos para adquirir la proteína necesaria. Acompañados con albahaca picada y una pizca de chile en polo. Rinde cuatro porciones. Ingredientes. Cinco cucharadas de aceite de oliva. Cuatro berenjenas grandes, aproximadamente un kilo, cortadas en dados de dos centímetros. Dos cebollas moradas grandes, partidas a la mitad y finamente rebanadas. Cuatrocientos gramos de tomate cereza, partidos a la mitad. Sesenta gramos de alcaparras escurridas. Sesenta gramos de uvas pasas. Sesenta gramos de aceitunas verdes sin hueso y partidas en cuartos. Cuatro ramas de apio, cortadas en dados de dos centímetros. Una y media cucharada de piloncillo o azúcar mascabado. Dos cucharaditas de hojuelas de chile seco. Sesenta ml de vinagre de vino tinto. Dos o tres cucharaditas de cacao crudo y vegano en polvo. Sesenta gramos de piñones tostados. Medio manojo pequeño de albahaca. Sus hojas, toscamente picadas, si estuvieran grandes, para acompañar. Sal y pimienta. Uno. Caliente el aceite en una olla ancha sobre fuego medio y agregue las berenjenas con una buena espolvoreada de sal y pimienta. Cocine durante 15 o 20 minutos o hasta que estén suaves. Retire y reserve. Dos. Agregue un poco más de aceite a la sartén. Caliente y agregue las cebollas. Cocine alrededor de 5 minutos o hasta que estén suaves y translucidas. Vuelva a colocar las berenjenas en la sartén junto con las cebollas. Agregue los tomates rojos y cocine durante 5 minutos más. Tres. Agregue las alcaparras, uvas, pasas, aceitunas, apio, azúcar, hojuelas de chile y vinagre. Sazone y cubra con una tapa. Cocine sobre fuego bajo durante 40 minutos hasta que todas las verduras estén suaves. Cuatro. Cuando la caponata esté cocida, agregue el cacao en polvo y los piñones, mezclando suavemente para que el guisado no se desbarate demasiado. Debe adquirir un olor dulce y amargo. Pruebe y rectifique la sazón, agregando un poco más de azúcar o un poco más de cacao, sal y pimienta si fuera necesario. Cinco. Disperse hojas de albahaca sobre la caponata antes de servir.